Hola, muy buenas, bienvenidos a los deportes de un martes en el que nos vamos a dar una vuelta por la resaca que nos deja el fin de semana liguero para alguno de nuestros equipos, por un amistoso que va a tener lugar esta misma tarde, amistoso internacional femenino, previa también para el partido liguero que mañana tiene de nuevo en jornada adelantada el Balomano Guadalajara y concluiremos hablando de una nueva edición del Campeonato de España de Cross Country que ya ha sido presentada y que se va a disputar este próximo domingo. Arrancamos con fútbol y con un Deportivo Guadalajara que tiene por delante una semana importante después de hacer los deberes frente a la Real Sociedad B, va a recibir ni más ni menos este próximo domingo que al líder que tiene a tiro de dos puntos, por lo tanto, cinco días muy importantes por delante para los de Carlos Pérez Salvachúa. Cumplió el Deportivo Guadalajara en la jornada número 25 dentro de su grupo segundo de la segunda división B. Con un golazo de Abel Molinero en el segundo periodo, los de Carlos Pérez Salvachúa se impusieron al filial de la Real Sociedad que apenas les inquietó. Con consecuencia, tres puntos más para los del Escartín que se colocan sextos a un punto de los play-off y a dos del nuevo líder, el Huesca, que tras imponerse al Leioa por 4 a 1 se ha encaramado a lo más alto de la tabla. Precisamente los ostenses y de nuevo en casa serán el rival de los de Salvachúa el próximo domingo en el Pedro Escartín a las 4 de la tarde, partido trascendental que podría incluso aupar al liderato a los morados en caso de victoria. Nuestra idea era esa, ganar hoy para la semana que viene, intentar quedar por delante del Huesca. Pero hay que seguir, no está hecho hoy ni habiendo empatado, ni habiendo perdido, ni habiendo ganado. El equipo tiene que seguir trabajando y intentando ilusionar a la gente, que vea que vamos a darlo todo hasta el final. Más cosas que dejó el triunfo contra el Sanse este pasado domingo para el Depor. Por primera vez, sus dos refuerzos invernales, Alejandro Zamora y Edgar, fueron titulares. El defensa cumplió con creces, mientras el punta, muy activo durante toda la mañana, disfrutó de varias ocasiones y solo la falta de acierto en los metros finales le impidió estrenar su cuenta goleadora con la elástica morada. En el minuto 75 fue sustituido por Manzano y se marchó ovacionado. Salvachúa, en rueda de prensa, alabó el trabajo y la contratación de ambos. ¿Recordáis en el periodo de fichajes, que salían nombres de jugadores? Nosotros íbamos a por Edgar, que es el único que hablamos, y a por Zamora. Necesitábamos ese tipo de jugadores y por eso nos he ido a por ellos. Más o menos hoy tenemos un poco de idea de lo que queremos y a veces acertamos y entiendo que son dos chicos que van a aportar mucho en la segunda vuelta. Con los tres puntos en el bolsillo frente al Sanse, el Depor regresará el miércoles a los entrenamientos con la mirada puesta en el Huesca. Importante ganar por adelantar a un rival y por hacerse de paso con el golaveras particular, ya que en la primera vuelta empataron a cero. Turno ahora para el club deportivo Marchamalo, que rozó el empate frente al Ciudad Real, pero un tanto en el 90 le dejó gola miel en los labios y los play-off a seis puntos. Se le sigue resistiendo la victoria al club deportivo Marchamalo en este 2015, y no será porque no haga méritos. En el Ciudad Sur fue capaz de igualar el 1-0 de los locales tras un discutido penalti, y dispuso de ocasiones clarísimas incluso para haberse adelantado en el marcador. Pero el solitario tanto de Cabanillas también de penalti no fue suficiente, porque en el 90 un golazo de Juanfri decantó la balanza para los ciudadrealenses, dejando los tres puntos en casa. Consecuencia, los gallardos se quedan sextos en la tabla y ven como los play-offs se les alejan hasta los seis puntos. Ayer, su presidente, Juan Carlos Álvaro, nos visitó en nuestro deporte. Preguntado si la ansiedad de verse arriba estaba lastrando los resultados, nos contestaba lo siguiente. Es posible, pero no tiene por qué. La verdad que, bueno, sí que hemos dicho que desde el primer momento que el objetivo principal del club deportivo Marchamalo era la salvación, una vez conseguida teóricamente, en principio no tenemos por qué sufrir, y con los puntos que tenemos ahora prácticamente estamos salvados, quizá nos hayamos relajado, ¿no? Pero tampoco tienes por qué. Los chicos están con ilusión, con ganas, no sé, nos está faltando un poquito quizá de suerte y de fortuna. El Ciudad Real ya es historia para los gallardos. Ahora toca centrarse en su siguiente cita. El domingo, a las cinco de la tarde, reciben al Colista, un casi descendido gimnástico Alcázar que tan solo lleva siete puntos. Los de Juan Alonso no deben fallar ante la que sería su primera victoria de 2015. Y vamos a continuar con más cosas que nos deja el fútbol en esta pasada jornada, en este pasado fin de semana. Si ustedes han acudido a los campos de la región, habrán visto que los clubs pararon un minuto como protesta contra la normativa que quiere aplicar el Consejo Superior de Deportes, obligándoles a dar de alta a todas las personas que hagan algún tipo de trabajos para estos en la seguridad social. Una norma que incluye a jugadores, técnicos, monitores y todo tipo de empleados que trabajen para ellos, tanto en las instalaciones deportivas como en sus oficinas. De momento en Castilla-La Mancha solo se ha llevado a cabo esta protesta que vimos en Ciudad Real con el Marcha Malo, en el Escartín, antes del Depor Real Sociedad B y en el partido de división de honor de juveniles entre el Deportivo Guadalajara Juvenil A y el Hércules. Otras territoriales fueron directamente a la huelga y suspendieron los partidos. El Marcha Malo secundó la protesta, yo lo había hecho también la semana anterior cuando jugó en casa, ayer le preguntábamos por este asunto a alguien que estuvo en esa reunión de la Federación Castellano Manchega de Fútbol y donde se decidió este minuto de protesta. Nos estamos refiriendo al presidente del Marcha Malo, a Juan Carlos Álvaro, que como han visto visitó ayer nuestro deporte. No en contra de que se aplique, no de las formas que la quieren aplicar, vamos a partir de esa base. Nosotros queremos estar con la ley, no queremos estar fuera de la ley. Si un jugador o un trabajador percibe una cantidad económica X, la que sea, habrá que regularlo de alguna manera. Pero no es la manera que nos exige el Consejo de Compleo de Deportes. Habrá que hacer una ley especial o un régimen especial, como puede ser el régimen general agrario, el régimen de las ambas de casa. Una cosa parecida a esa. La verdad que no podemos entrar ahora mismo a decir a dar de alta a un jugador por el simple hecho de cobre 200, 300 euros en compensación por venir a entrenar y a jugar. Habrá que regularlo de alguna manera. Entonces, bueno, estamos ahí. Y cambiamos de nuevo de asunto, aunque continuamos hablando de fútbol esta tarde desde las 7 y media en el Jerónimo de la Morena. El Dinamo Guadalajara femenino de segunda división disputará un partido internacional amistoso contra el actual campeón de Corea del Sur, el Hyundai Steel Women's Football. Un conjunto que cuenta con 10 internacionales en sus filas. La entrada es gratuita y medirá el conjunto alcarreño contra un equipo de primer nivel. Alberto Mendoza cuenta con varias bajas, por lo que dará minutos a varias futbolistas del B, entre las que se pierde en el partido. Ana Lucía Martínez, que verá el choque en la grada junto al embajador de su país, Guatemala, que va a acudir a este partido. Por lo demás, el Dinamo viene de perder frente al Rayo y el domingo juega en Torre Lodones, por lo que se toma el choque como una fiesta del fútbol femenino. Y un apunte más, Seila, la futbolista alcarreña, ha sido llamada de nuevo a una concentración de la selección española sub-19. No es de extrañar, viendo su momento de forma y sin ir más lejos, el golazo que acaban de ver y que hizo en Vallecas, pese a la derrota de su equipo, por tres tantos a uno. Y turno ahora para el balonmano y para recordar que mañana vuelve la liga para el balonmano Guadalajara. Será en Granollers a las ocho y media de la tarde ante el conjunto catalán, que es tercero en la tabla. Tras ser derrotado el martes pasado por Naturhaus, de nuevo un hueso para los de César Montes en jornada adelantada, puesto que Granollers disputa este año la EHF. El balonmano Guadalajara, tras la disputa íntegra de la 17ª jornada, encargará el duelo décimo clasificado con 14 puntos, 6 por encima del descenso. Granollers, por su parte, como hemos dicho, es tercero con 25 fútbol. Y hablamos ahora de un campeonato de España. Sí, un campeonato de España que de nuevo se va a celebrar en nuestra ciudad y va a ser este domingo y que ayer fue presentado. No referimos a las motos y a la novena edición del campeonato de España de Cross Country, que se va a celebrar desde las 11 de la mañana del domingo en un circuito que transcurrirá entre el nuevo ferial y la carretera de Chiloéches. Organizado por el Motoclub Alcarreño, contará con 160 pilotos, en la que será la primera prueba puntual del campeonato de España de esta especialidad. Los pilotos también puntuarán para los campeonatos regionales de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Juan Blanco, presidente del Motoclub Alcarreño, insistimos, organizador de la prueba, nos cuenta y nos da detalles de lo que es un campeonato que se ha convertido en toda una tradición aquí ya en Guadalajara. Es el noveno año consecutivo que venimos haciendo en el campeonato de España de Cross Country. Ya se ha convertido en una cita habitual en el calendario de la Federación Española, la cita de Guadalajara. Y la verdad es que muy contentos, muy contentos porque estos dos últimos años hemos superado los 160 pilotos y creemos que este año la previsión rondará por ahí y a lo mejor la conseguimos superar. Y bien, la verdad es que los pilotos todos los años acaban muy contentos con la carrera de Guadalajara y ya te digo, se ha convertido en un referente en el tema del campeonato de España de Cross Country a nivel nacional. También nos contaban desde la organización cómo iban a ser las características del circuito y las novedades que presenta en esta edición. El circuito son todos los terrenos por detrás del Hotel Trip y sí, hay alguna variación con el año pasado. Hemos cambiado el sentido de giro a la carrera y alguna modificación más que hemos metido para variarle de un año a otro. Costa de casi 11 kilómetros el recorrido y una duración de dos horas y media. La cuestión es, a lo mejor los pilotos punteros a lo mejor se les hace no fácil de ir haciendo. Lo que pasa es que claro, no puedes complicarlo mucho porque te viene mucha gente amateur y aficionados y hay que tener un poco de equilibrio a la hora de marcar las dificultades a superar. Vamos, yo creo que es un recorrido bastante completo. Pues hasta aquí los deportes en esta primera edición de nuestros informativos. Nos vemos en este martes a partir de las sismas con José Luis Arcángel. Yo les veo mañana, que pasen una buena tarde.